Dile adiós a las cortinas, lo que tu baño necesita es un cancel de cristal templado. En este video te diremos cuáles son las opciones que tenemos para ti. Yo soy Valentina Serrano y este es un video de Crea con Castel. Lo primero que tienes que hacer al remodelar tu zona de regadera, si quieres colocar un cancel es preguntarte qué tipo de canceles necesitas. Puede ser de muro a muro o de muro a esquina o con los accesos a la izquierda o derecha. Acompáñame y veamos las diferentes opciones. Una de las soluciones que tenemos para ti es la puerta batible que es ideal para tu zona de regadera, cocina o para cualquier tipo de acceso. La puedes encontrar en color negro y natural en diferentes medidas desde 0.60 metros hasta 1 metro de largo. Fijo 50 es el modelo perfecto para las tendencias contemporáneas por conservar los espacios abiertos, creando separaciones translúcidas. Tenemos en negro y natural. Fijo 50 y la puerta batible son la combinación perfecta, ya que puedes jugar con las medidas y accesos de tu espacio. Si ya sabes que tu cancel lo necesitas de muro a muro, tenemos varios modelos que te servirán como el corredizo 832 con un diseño en color aluminio natural. Este cancel combina con cualquier espacio por su elegancia y su manija que va de arriba a abajo en el perfil de aluminio. Este modelo lo puedes encontrar de 1 metro hasta 2 metros de largo. El modelo batible 43 tiene un soporte de acero en la parte superior, lo que lo hace un producto muy resistente. Este cancel cuenta con dos fijas y una puerta batible en el centro. Lo puedes encontrar desde 1 metro 10 a 1 metro 80. Este año llegó a México el modelo corredizo Comfort. Está creado para ser accesible para todo el público por su precio y fácil instalación, además de combinar con todos los estilos por su color cromo. Lo puedes encontrar en diferentes medidas desde 1 metro 20 a 1 metro 50. Si lo que buscas es darle un gran toque de elegancia y diseño a tu baño, el Atempo 220 es para ti. Tiene un soporte superior con rodamientos sobre el cristal y lo tenemos en color negro y cromo en medidas de 1.10 hasta 1.80. El diseño y la funcionalidad se unen en este modelo por sus dos puertas corredizas que hacen versátil el acceso a tu regadera, teniendo la opción de acceder por la derecha o izquierda. Lo tenemos en color negro y cromo. Si lo que buscas es darle mayor exclusividad al área de regadera, puedes optar por el cancel curvo con dos puertas abatibles y acabados en cromo. Si necesitas un modelo más contemporáneo pero con la misma exclusividad, la opción para ti es el cancel diamante con acabados en color cromo. El acceso a este cancel es abatible y cuenta con manija externa tipo toallero. También incluye dos repisas internas de cristal. Una opción más para zonas de regadera que son esquinadas puede ser el cubo confort con puertas corredizas y cierre magnético con acabados en cromo. Las manijas del cancel crean un diseño sutil y elegante. Una de las ventajas es su forma, la cual evita la dispersión de agua fuera del cancel. El modelo escuadra, como lo dice su nombre, es ideal para espacios esquinados. Su característica principal es su forma rectangular y minimalismo, además de contar con puerta abatible y cierre magnético. Por último, pero no menos elegante, es el Atempo 320 con barra de soporte corrediza y cierre magnético con acabados en color negro o cromo. Si quieres saber los precios de cada cancel, puedes consultarlo con alguno de nuestros distribuidores autorizados de Castel. Y si aún no sabes cuáles son los que están más cerca de ti, visita o llama al Centro de Diseño Castel y nosotros te ayudaremos. Este fue un video de Crea con Castel, nos vemos en el próximo video.